Profe, buenas noches, lo saluda Jorge Víctor García de Fox Sports, ¿sí me escucha? Sí, buenas noches, te escucho. Te escucho bien. Un par de preguntas cortas aprovechando el turno. La primera es si siente que a su equipo esta noche le faltó intensidad, ese extra que lo ha caracterizado, que les ha caracterizado desde que usted los dirige. Y la segunda, ¿qué tanto le sabe este punto? Porque, bueno, se venía de una fecha doble en la que no se cosechó la cantidad de unidades que lógicamente les hubiera gustado. ¿A qué tanto le sabe este punto? No sabe a poco, ¿no? La realidad es que queríamos ganar, tratamos de buscarlo. Quizás nos faltó claridad de la mitad para Rivas. No estoy haciendo una crítica al rival, pero la intensidad se genera cuando el rival sale a proponer también. Es difícil cuando ellos se abroqueran atrás permanentemente. Y, bueno, nos faltó buscar los espacios o encontrar los espacios que deberíamos tener para abrir esa defensa. Seguramente el haber jugado hace tres días nos faltó claridad. Sobre todo en la formación inicial teníamos otra idea, que atrás iba a presentar otro tipo de juego. Después intentamos corregir, pero vuelvo a insistir, nos faltó profundidad en los últimos 20 o 25 metros ahí para generarle peligro y sobre todo generar alguna situación más para poder concretar. Vamos con una pregunta de Cristian Padilla, por favor. Profesor, buenas noches, ¿cómo estás? Mi pregunta es en torno al tema de los cambios que hiciste. Se mostró una cara muy diferente de Santos con la entrada de Gael Sandoval, con la entrada de Brian Garnica. Seguramente te diste cuenta que te faltaba un poquito de profundidad por el tema de los costados, de las bandas. ¿Qué tanto cambió tu equipo? Y si realmente lograste lo que pensaste hacer con esos cambios. ¿Y qué fue lo que te faltó para poder llegar a obtener el gol que te diera la victoria? Sí, fue lo que los iba a hacer en el entretiempo, pero no quise castigar a los muchachos que tenía que sacar porque no estaban haciendo mal el partido. El partido se presentó de otra característica distinta. Repito, lo que teníamos pensado. Pensábamos que Atlas iba a salir a jugar también, igual que nosotros. Y que íbamos a tener otro tipo de propuesta. Repito, no la estoy criticando, simplemente estoy diciendo lo que nos encontramos. Y bueno, intentamos darle profundidad con Garnica y con Gael por las bandas. En algún momento lo logramos y en otras no. Seguramente también tenemos muchas bajas, que no es excusa, pero simplemente nos ha golpeado mucho una cantidad de circunstancias que nos han hecho que no tengamos el máximo potencial en prácticamente ningún partido del campeonato. Y bueno, tenemos que seguir trabajando. Nos faltó, repito, lucidez en los últimos 20 metros para generar diferencias. Y un poco la idea era que Garnica y Jael generaran un desequilibrio por las bandas para finalizar por adentro. Alguna vez lo logramos y otra no tanto. Nos hubiera gustado, repito, tener más claridad allí. Vamos con la pregunta de Ramón Treviño, por favor. Hola, muchas gracias, profe. Muy buenas noches. Hay una especulación, no sé si nos pudiera aclarar, hay algunos ciertos voces desde Ecuador que lo colocan en la selección de aquel país. ¿Qué tan cierto es estas versiones? Y si usted está concentrado acá en el Sánchez-Laura. Sí, yo ya lo he dicho, conmigo no he tenido ningún tipo de conversación. Sí, alguna vez anterior se han interesado en nuestro trabajo. A mí no me ha llegado ninguna propuesta, así que no puedo opinar de nada. Y estoy muy concentrado en lo que estoy haciendo en Santos. Y no puedo opinar de algo que no me hayan ofrecido. Así que, simplemente eso. Continuamos con la pregunta de Ramón Treviño, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesor Almada. Dos preguntas rápidas. La primera, ¿por qué cambiar el esquema táctico? Algo que venían manejando durante las primeras cuatro jornadas y que más allá de tener múltiples vacas por pandemia, por lesiones, había mantenido esa línea de cinco, tres mediocampistas, dos delanteros. ¿Por qué cambiar esa formación? Y la segunda, rápido, en temas individuales. ¿Cómo es que usted le puede dar herramientas de juicio para que retome la confianza de cara a generar también buen fútbol dentro del terreno de juego? Simple. No hicimos lo que veníamos haciendo porque no teníamos jugadores. Los que teníamos hoy eran los que teníamos. Después eran todos pibes los que teníamos en el banco. Todos juveniles, que implica automatización y trabajo. Jugar con una línea de tres y generar más riesgo. No teníamos Andrade, no tenemos Areli, no tenemos una cantidad de jugadores que nos faltan. Y que lamentablemente eran estos los que teníamos. Y entonces tuvimos que cambiar un poco la idea. Insisto, porque no tenemos los jugadores para esa característica de generar desequilibrio por las bandas. Porque no teníamos perfil. Tanto Díaz como Bernanke son laterales, no son ofensivos. Su primera fortaleza es marcar y después la proyección, obviamente. Pero llegar vacío desde atrás. Y nosotros cuando pusimos la línea de tres, en algún momento, cuando estamos en ataque, es línea de tres. Cuando estamos en el medio de la cancha, los dos de afuera son volantes y después eran laterales. Pero no teníamos esos jugadores de esas características. Y bueno, lo de julio son etapas que viven los jugadores. Él se le vio un poco cansado hoy porque obviamente tuvo mucha continuidad. Porque hay algunos futbolistas como Octavio que no hemos podido tener. Por distintas circunstancias, Octavio Rivero, que era un jugador importante para nosotros. Que nos daba poder refrescarlo a él. Y nos daba la posibilidad de ser titular en algún partido. Y bueno, pero lamentablemente no hemos podido contar con él en las últimas fechas. Pero confiamos mucho en Julio. Y seguramente es un gran profesional. Y son etapas que viven los goleadores. Se van a reencontrar seguramente en el próximo partido con los goles. Vamos a las últimas dos. Primero, Fernanda Arellano. Hola, José. Buenas noches, Fernanda Arellano para Meta Deportiva. Pues preguntarte con el partido de hoy, ¿qué mejorar para el partido del viernes Penteanekanza? Que si bien no está del todo bien en este torneo, pues tampoco va a ser un partido fácil. Y qué decirle a tus jugadores para que no se desesperen con este tipo de ausencias por las lesiones y por estos contagios. Gracias. Bueno, ojalá que lo primero es que recuperemos a los que tenemos afuera. Eso es lo que más deseo, poder contar con el máximo potencial que tenemos que no lo hemos podido hacer. Y después, obviamente, seguir trabajando. Seguramente Necaxa va a ser un rival duro, como lo fue ayer para Monterrey, que fue complicadísimo. Y, bueno, tratar de recuperarlo de esta seguidilla de partidos que hemos tenido que hacer repetir constantemente porque tenemos pocas variantes por este tema que decía anteriormente. Sumado a las lesiones que hemos tenido, más las ideas de algunos jugadores importantes por distintas circunstancias. No nos olvidemos que se nos fuerteaba hace dos o tres fechas. Hemos perdido a otros que también eran importantes. Entonces, tenemos con un grupo pequeño, por más que confiamos en los juveniles. Y había muchos en el banco hoy día han tocado participar. Del otro día, por ejemplo, tampoco pudimos tener a Gámez, que también está con un problema. Repito, Areli también está con un problema. Y así seguimos con una cantidad que tenemos que hace que no podamos contar con los mejores. Pero, bueno, seguiremos trabajando y confiando en el trabajo. Y seguramente nos van a ir bien estos días que vamos a tener de descanso para recuperar a los jugadores. Vamos, vamos, con una última, por parte de Orlando, por favor. Gracias, Aldo. Profe, buenas noches. Orlando, que está en Servicio Informativo Deportes. Preguntarle en esta parte, en esta semana que fue doble, pocos puntos, muchas ausencias. ¿Se puede decir que esta semana fue como un trago amargo por todo lo que pasó para Guillermo Almagra, en cuestión de ausencias, fútbol, resultados? Sí, sí, indudablemente que sí. El otro día hicimos un mal primer tiempo con América. Hicimos un gran segundo tiempo. Generamos muchas más situaciones que el rival en el primer tiempo. Pero las distracciones muy grandes que tuvimos en el primer tiempo con América nos costó carísimo. Y después no tuvimos la efectividad que sí tuvo América. Si hubiéramos tenido la misma efectividad, hubiéramos ganado el partido. Además, ya de las distracciones. Con Monterrey también nos terminan empatando en la obra, por más que jugamos muy bien. Y hoy también nos vamos con un sabor amargo, por más que tuvimos el control. Prácticamente no nos generaron situaciones de riesgo ellos. Pero nos faltó, repito, crear más peligro en los últimos 20, 25 metros de cancha. Pusimos lo que teníamos adentro. Y bueno, tenemos que seguir trabajando. Pero sí, digamos que en los resultados que hemos logrado, por más que hemos hecho un gran partido con Monterrey en un gran segundo tiempo con América, nos deja un sabor amargo, porque en definitiva lo que sumo para la tabla son los puntos. Muchas gracias. Un abrazo grande.